Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Observen ustedes que la imagen habitual del programa, esta especie de guardia civil antiguo con bigotes, se ve hoy realzada, observen, por favor, la sirena del programa con sus escamas y todo. Me falta la colita. Me falta la colita. Bien, a ver, último día del año, por eso cometemos estos excesos, que se vea que hay presupuesto, Eva, aquí de salida. Que se note. Y saben ustedes que el programa nos lo pasamos muy bien, tenemos cosas preparadas para hoy que yo creo que les van a gustar muchísimo, pero sobre todo, como siempre, insistiendo en que no perdemos el norte, nuestro objetivo siempre es ayudar a las personas que vencen las barreras que les pone la vida, los vecinos, los comentarios, los hijos, y acaban con su soledad. Para eso estamos aquí, hoy, al pie del cañón. Así es, nosotros siempre intentamos echar una mano y siempre que esas personas mayores nos llamen y nos necesiten para acabar con su soledad, pues aquí estamos. Bueno, y comenzamos con gente que, ¿qué ha pasado este año? No, algunos de los que han venido, muchos han encontrado compañía, pero algunos lo han puesto ya institucionalmente. Así, como tú lo vas a hacer este año. Exacto. ¿No tenías pareja? Sí, la tengo, la tengo, sigo teniéndola, está ahí en casa, sí, sí, el par de pájaros. Pues así, Juan, porque nosotros, como tú muy bien sabes, empezamos el año de boda, ya que ellos decidieron casarse en enero. Él era soltero, nunca había tenido relación con mujeres, y ella era viuda. 65 y 67 años, ninguna relación. O sea, que es que fue el tío alicatado hasta el techo. Ahí, ahí. Y nos fuimos a cabra, y fíjate con la ilusión que ellos, los dos, iban al alma. Nada más y nada menos que la gran final de Se Busca Talento en Fandangos con Eva Ruiz. Adelante, Eva. Así es. Muy buenas tardes a todos. Como dice Rafa, hoy escogemos al ganador de Se Busca Talento en Fandangos. En esta segunda edición he contado con grandes aficionados. Hemos disfrutado, hemos sufrido, porque claro, no todos pueden ganar. Y sabemos que hemos dejado a grandes voces del fandango en el camino. Pero hoy tenemos a juicio de nuestro jurado a los dos mejores. Nuestros dos finalistas que van a competir por hacerse con el título de ganadores. Como siempre, esa decisión la tiene que tomar nuestro experto jurado, que ya les veo preparados y nerviosos. Eufrasio Molina, Rocío Cortés y El Mani, bienvenidos. Muchas gracias. A ver, ¿me parece a mí que estoy más nervioso que los concursantes o no? Oye, yo tengo una cosilla aquí que parece que voy a cantar yo. Cosquilleo, cosquilleo. Bueno, que a nosotros encantado escucharte, ¿verdad? Sin problema. Bueno, pues para dar ya comienza este concurso, vamos a recordar a los que ustedes ya conocen muy bien, nuestros dos finalistas. Les recuerdo, ella venía de Moguer, en Huelva, y él de Cartaya, en Huelva también. Y es que esta tierra es cuna del buen cante. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Abraham. Qué gran artista siendo tan pequeñito. Bueno, nosotros volvemos a nuestra sección de En Compañía, se vive mejor. Y así es como quiere estar nuestro invitado, Paco y Dolores. Los dos vienen deseando acabar con su soledad. Y Paco, para eso necesitaba una mujer que no fuera de estar todo el día ya con el bolso colgado, que fuera hogareña, que fuera de campo. Bueno, pues ha hablado con dos mujeres en la sala que parece que son así. Una de ellas era Carmen, de Almería, de 63 años. Y vamos a ver qué ha ocurrido en la sala con Isabel. Esta mujer es de Jerez, tiene 62 años, y se ha definido como simpática, cariñosa y muy alegre. ¿Qué te ha enterado de mí, cielo? Pues mira, me gusta que te veo muy sencillo, unos ojitos muy risueños y muy simpáticos. Y tienen una cara de buena persona que no se puede aguantar. Levantarme y ponerme el bolso para alargarme a pasear, no. Escúchame, perdona, mira. Me gusta salir con mi marido al que sea. Tú eres cariñosa, Isabel. Pues yo soy muy cariñosa, yo tengo un fuerte cariño de mi alma. Yo soy muy cariñosa, muy simpática y muy alegre. ¿Qué eres, Rubia Morena? Rubia. Ay, me encanta, pues entonces combinamos. Bueno, y Dolores, que también ha hablado con Elías de Chiclana y con Agustín también de Sanlúcar de Barrameda. Los dos hombres son muy entrañables, son hombres muy formales, de campo. Parece que puede ir la cosa muy bien y dentro de muy poquito a ver si tienen suerte. Y se conoce y acaba con su soledad, para la que te deseo muchísima suerte, Dolores. Muchas gracias. Va exactamente igual. Bueno, Isma, Antonio, que os vaya todo muy bien. Y que acabéis muy prontito con la soledad. Bueno, y ahora a todos ustedes les voy a dar un par de consejos. Por un lado, ¿saben ya qué van a regalar estas Navidades? Pues miren lo que tengo yo aquí en la mano, que quiero que se vea muy bien. Este pack de Se Llama Copla 2010. Verán porque incluye un DVD y dos CDs, en el que contiene un concierto que se grabó este pasado verano en Málaga, con todos los componentes de Se Llama Copla 2010. Y también incluye el desafío completo de Se Llama Copla 2010. No se lo pueden perder. ¿Cómo lo pueden conseguir? Pues muy fácil. Llamando al teléfono que ya tienen en pantalla al 902-550-190. ¿Qué pasa? Que se lo envían rápidamente a casa por solo 30,95 euros más gastos de envío. Se llama Copla 2010. Bueno, y esta noche, no dejen de seguir enganchados a Canal Sur. Les van a ofrecer la película El triunfo de un sueño, con una trama emocionante. Una trama de un niño que está en un orfanato y no quiere ser adoptado. Siempre sigue pensando que sus padres le van a adoptar a través de la música. Bueno, recuerden, mañana es Nochebuena y vamos a pasarlo con todos ustedes con un programa muy especial que yo no me lo perdería, con muchas sorpresas y mucha música. ¡Feliz Navidad! Muy buenas tardes. ¡Hasta mañana! Pues con la misma alegría les tengo yo que decir que en compañía venimos de la sala. Le tengo yo que decir a Tere que hasta el momento y después de 27 años sola, ha recibido 88 llamadas y los teléfonos siguen sonando. Ha hablado con Joaquín, también lo ha hecho con Juan, el señor del directo, y bueno, parece que es posible que se vean dentro de muy poquito y desde luego ocasión vas a tener y no te emociones. Y Julio, que ha recibido hasta el momento, y a ver si está atenta a su madre Mariana, que se ve muy contenta, 65 llamadas, por lo tanto también muchas posibilidades. Enhorabuena, Julio, de acabar con tu soledad. Suerte a Emilia, suerte a José, que todo vaya muy bien. Y les quiero recordar que esta noche la diversión sigue porque Juan y Medio les está esperando con Menuda Noche y con los niños de la escalera, recibiendo una invitada muy especial, muy divertida y muy graciosa que todos ustedes quieren mucho, Paz Padilla. Así que ya saben, a partir de las 9 y media, Menuda Noche. Yo les tengo que recordar que les espero junto a Raza Cremades el domingo a las 4 de la tarde, quiero que sean puntuales porque vamos a pasar listas. Así que tienen que estar todos esperando la tarde, fin de semana, domingo a las 4, que lo pasen muy bien, muy buen fin de semana y nos vemos el domingo. Ya se lo he dicho. Que lo pasen.